¡Muy buenas noches! Bienvenidos nuevamente al canal. No iba a hacer hoy análisis porque, bueno, realmente, como podemos ver, pues seguimos laterales. No ha pasado prácticamente nada. Y entonces, bueno, pues tampoco creo que sea de interés estar publicando continuamente análisis. Y prefiero trabajar en el curso de trading, que vamos a empezarlo ya esta semana. Estoy terminando la página web para soporte. O sea, bueno, me estoy volviendo loco. Estoy trabajando mucho, 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 mucho. Pero bueno, ya que me he decidido hacer un vídeo, lo he hecho para contaros lo que me ha pasado con el tema del concurso. O sea, han aparecido ganadores que no os podéis hacer una idea. O sea, han aparecido seis ganadores diferentes del concurso. O sea, la gente tiene un rostro, tiene un morro y, a ver, por un lado. Por otro lado, digo, hostias, pues si esta gente, esa inteligencia, la utilizase para hacer algo productivo. A ver, robar el premio, evidentemente, o intentar robar el premio a otro, enviando, pues, los wallets de Bitcoin, gracias. Otro decía que era la primera vez que le he tocado un sorteo. El otro que ha agradecido al canal. El otro que supervídeos hace. O sea, bueno, al final, los cinco de turno, claro, siempre, pues, eso, con halagos y demás, pues, para intentar colármela. Pero si es que es muy fácil saber quién es el que ha hecho o no ha hecho. O sea, en el vídeo, además, se veía que en ese día no tenía ningún seguidor y ahora ya tiene un seguidor que soy yo. Aparte, la prueba de reenviarme el correo electrónico con el me gusta que te envía YouTube al correo electrónico si haces un me gusta y esas cosas. Que, bueno, pues, Fede y alguno me ha dicho, oye, no me haces más muchos me gustas a tan poco que si no les salten las alarmas por todos lados. Entonces, bueno, simplemente era contaros lo que había pasado. Vamos a Bitcoin para no enrollarnos demasiado. Bueno, estamos, para mí, haciendo un triángulo alcista. Ahora, seguimos dentro del canal, lo que decíamos que lo importante era que hiciera precisamente esto. O sea, si veis el vídeo anterior, lo que decía que lo importante era estar aquí, en esta zona, ¿vale? El tiempo que necesite para poder seguir al alza e ir a por esta línea de tendencia, ¿vale? Que, como, bueno, decíamos y sabemos que es la de todos los tiempos, la que tenemos que pasar de aquí, pim, pim, pim. ¿Vale? Esa es la que es importante. Ha habido un par de movimientos que han sido súper interesantes. Que, bueno, uno fue este y otro es lo que está haciendo ahora, que a mí me parece que es genial. O sea, estamos haciendo una zona de consolidación muy, muy buena. Para mí está totalmente bullish. Pienso que nos vamos a ir a esta zona, pues eso, en cuanto termine de coger la fuerza, perdón, la fuerza suficiente. Y lo importante, una vez llegados a esta zona de 10.200, 10.400, es consolidar aquí. Que es lo difícil, es lo complicado. Pero si os fijáis en los movimientos que ha habido, han sido siempre, pues, muy sanos. Apoyado, me vuelvo a apoyar, subo, me apoyo, me vuelvo a apoyar, subo. Aquí lo hizo demasiado rápido. Es por esto que se pagó aquí. Pero, bueno, ha estado bien para hacer unas pescas en esta zona y a coger un poco de carrerilla. O sea, se ha apoyado en la zona, fijaros, como perfectamente en la zona verde. Ha ido hacia arriba y ahora está aquí tonteando. ¿Vale? Se ha apoyado en la línea de tendencia que teníamos aquí, de este envasivo anterior que venía ahí. Y, bueno, pues está aquí intentando coger un poquito más de fuerza y de soporte en toda esta zona. ¿Vale? Pues que le dé ese ánimo para llegar arriba. Realmente lo que está haciendo es coger dinero. Si lo vemos en una hora, bueno, pues vemos que ahí está un poco inestable, sí. Pero son muy buenas oportunidades. Esta mañana, por ejemplo, yo ayer por la noche dejé una compra en 9500. He vendido más o menos en esta zona. Lo he puesto esta mañana en el grupo Discord. Luego volví a ponerla por casualidad. Además fue por pura casualidad y pura coña. Ni siquiera me había dado cuenta. Volví a ponerlo en... Bueno, no me había dado cuenta. Sabía que le había puesto 9500, pero que no fue por nada en cuestión. Dije, bueno, como he vendido, si vuelvo a bajar a 9500, lo hago. ¿Qué ha pasado? Que BitMEX se ha quedado bloqueado porque han tenido un problema de servidores. O, bueno, cosas de estas que pasan de la tecnología que tiende a fallar. Se ha comprado. Y, bueno, pues para arriba otra vez. O sea que, bueno, está bien porque haces dos operaciones en un día. Y guay. Pero que lo ideal es... ¿Has hecho la operación del día? Te olvidas y ya está. Lo he puesto por, no sé, intuición femenina. Cualquiera sabe. Entonces, bueno, ya os digo. Yo lo veo muy bien. Vamos a verlo desde otro prisma. Que tenemos aquí. Fijaros que tenemos... Vamos a ver... Vamos a tirar aquí un par de líneas. ¿Vale? Pues por ejemplo desde aquí. Toque, toque. Tenemos otro toque aquí. Otro toque aquí. Otro toque aquí. Entonces, bueno. Bueno, esto es un poquito esa parte del canal que lleva. En este rango hay algo que también es interesante. Vamos a ponerle con otro color. Para que se diferencie. Tenemos aquí. Por ejemplo esta. ¿Vale? Y tenemos aquí. También vamos a ponerla desde aquí. Hasta aquí. Más o menos. Que no nos ande fastidiando los cuerpos. Y tenemos un toque. Dos, tres, cuatro, cinco. Cada vez que ha tocado en esta se ha ido para arriba. Y cada vez que ha tocado aquí ya tenemos una zona, otra zona. Vamos a ver si cuando vuelva a tocar se viene para abajo. Podría ser una opción. Pero también tenemos esta otra. ¿Vale? Que nos está sosteniendo. Desde aquí. ¿Vale? Que es más antigua evidentemente que estas dos. Con lo cual es más importante. La zona a batir la tenemos clara. ¿Vale? Pues que es la que veíamos en este otro gráfico. Vamos a ponerla en cuatro. La verdad es que lo vemos un poquito mejor. No es tan enrevesado. La zona a batir. Que ya fuimos esta vez. Fuimos esta vez. A ver si esta vez se pasa. Anteriormente. Pero bueno. Cuando se pasó aquí. Salió, apoyó. Volvió a salir. Volvió a apoyar más o menos en la zona. Un poquito más abajo. Volvió a salir disparado. Entonces la cuestión es. En vez de. Que no nos pase esto. Esto es lo más importante. Puede pasar. Puede pasar que nos vengamos aquí. ¿Vale? Y se nos venga abajo. Tenemos de anterior. Vamos a ver. Si. Toda esta zona. Que tenemos desde aquí. Un toque. Otro toque. Y otro toque. Pues podría venirse. Abajo. Es una opción. Yo no estoy con ella. Porque. Muchas veces el poder de la negación. Que lo trataremos en el curso. Es muy importante. ¿Vale? Pero. Ahora mismo. Tampoco le veo ninguna razón. Para que se viniera aquí abajo. Sencillamente. Es eso. No hay. No le veo. Ningún motivo. Para que se viniera aquí. Que se nos puede venir. Hasta esta zona. En un momento dado. Este soporte que hubo aquí. Bueno. Podría ser. ¿Vale? Uno. Dos. Y que nos bajara aquí. Podría ser. Pero. De momento. Vamos a ver. Si. Conseguimos atravesar. Y llegar a esta zona. Que sería. La repera. Porque a partir de aquí. Yo creo que sí que empezaría. Una subida. Para ir a por. Por lo menos. Hasta la zona de los doce mil. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay que. Hay que. Hay que. Estar observando. Hay que estar ojo a visor. ¿Vale? Fijaros. Es muy bonita. Si termina en verde. Más bonita todavía. Queda. Una hora. Y pico. Pues bueno. Vamos a ver. Esta zona sería genial. La zona de. Nueve mil ochocientos. O sea. O algo así. Más o menos. ¿Vale? Más o menos. Pero bueno. Vamos a. Dejarle que siga haciendo su trabajo. Que siga en esta zona. ¿Vale? Yo. Apuesto. Apuesto. A que todavía esté un poquito más aquí. Y. En cuanto coja fuerza. Porque fijaros. La zona de fuerza. Que hablamos siempre. Esta línea verde que hay aquí. ¿Vale? Que nos indica todas estas subidas. Tiene que pasar de la zona roja. En el momento de la pasada de la zona roja. Ya sí es posible una subida. Al alza. Ya sí que es posible hacer. Cualquier cosa de estas. ¿Veis que cuando lo pasa? Ya. Intenta luego. Pero luego sí que hay subidas. Siempre. Fijaros. ¿Veis? La pasa. Tiene una otra tontería. Y al final siempre hay subidas. Pero. Efectivamente. Lo que se nos puede quedar. Es aquí. Aquí. Ahí. En esas pequeñas zonas. Porque al final. Ves. Es que no puede. Y se nos viene. Y aparte. Fijaros. La zona amarilla. Que. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Porque en cuatro horas. Es bastante más importante. ¿Vale? Que decíamos que se debería de venir a apoyar. Estuvo tonteando aquí. Ha salido hacia arriba. Ahora se ha vuelto a apoyar. Y vamos a ver. Que se nos pueda venir hacia arriba. Que no puede. Y no soporta. Y no lo aguanta. Pues. Lo mismo. Vemos. Otra. Otra caída. Y esta zona es importante. Fijaros. Esta zona donde está aquí. Esta zona donde está aquí. Cada vez que llega a esa zona. Pues bueno. Con cierta fuerza. Sube hacia arriba. Pero. Esto es todo relativo. Relativo. ¿Vale? Ya sabemos que. Las fuerzas de mercado. La sobrecompra. O la fuerza de mercado. Siempre. Tiende a ir. De la parte inferior. A la parte superior. Y de la parte superior. A la parte inferior. Y esta vez. De momento. Se está manteniendo. Bastante. Bastante bien. En diario. En diario. ¿Vale? Todavía está formando una figura. Que puede volver. A irse hacia arriba. Hacia la zona. Que tenemos aquí. Está marcada. Esta línea roja. Con lo cual. En cualquier momento. Podemos ver. Efectivamente. La subida que esperamos. Si os fijáis. Aquí tengo más distancia. ¿Vale? Aquí. Esta línea de tendencia. Me ronda. Más o menos. Los 11.000. 11.200. Siendo. Exactamente. Lo mismo. ¿Veis? Un toque. Otro toque. Y sin embargo. Me coincide. En 11.300. ¿Por qué? Porque si os fijáis. Aquí lo tengo en logarítmico. Y. Si os fijáis aquí. Aquí. Lo tengo en lineal. No lo tengo en logarítmico. ¿Por qué hago esto? Os lo voy a explicar. Porque creo que es algo. Que es bastante. Bastante. Importante. Hay mucha gente. Que le gusta logarítmico. Y otra gente. Que no. A mí. Me gusta para unas cosas. Y no me gusta para otras. Prefiero el lineal. Para ver. Los canales. Y las tendencias. ¿Vale? Lo veo. Muchísimo mejor. Y el logarítmico. ¿Vale? Lo veo. Para porcentajes. Y para precios. Porque realmente. Es lo que es. Y es para lo que es. Habrá gente. Que le guste más. Gente. Que le guste menos. Pero. Bueno. Pues yo. Yo los utilizo así. Y bueno. Pues cada uno. Tiene su. Cada maestrillo. Tiene su librillo. ¿Vale? Y yo. Lo veo. Bastante. Bastante mejor. Cuando quiero ver. Una línea de tendencia. La suele respetar. Mucho mejor. En lineal. Y el logarítmico. Pues no tiene salidas. Porque se basan. En un porcentaje. Del precio anterior. No es. Aquí tenemos. Un porcentaje. De precio lineal. Tal cual ha sido. ¿Vale? Y aquí. Pues aquí no. Aquí se basa. En el porcentaje. Con lo cual. La línea. En un momento dado. De tendencia. O el canal. Que puede llevar. Puede tener. Entradas y salidas de ellos. Y no ser exacto. No ser tan exacto. Como. Para mí. Es en esta. En este otro formato. Que. Fijate. Si lo pongo en logarítmico. Pues mirad. Lo que me acaba de hacer todo. O sea. Se acaba de espiporrar. ¿Vale? Y si yo quiero tirar. Esta misma línea de tendencia. Ahora. Aquí en logarítmico. Pues. Me tengo que comer esto. Me tengo que comer esto. Voy a apuntar aquí. 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 ¿Vale? Y aquí. Bueno. Pues más o menos. Pero hay zonas que. Tampoco son demasiado exactas. Sin embargo. Aquí. Lo tengo muy muy claro. Tengo el dibujo mucho más claro. Para mí. A mi modo de ver. Luego ya cada uno. Es cada uno. Bien. Pues esto es todo por el día de hoy. Si queréis que comente alguna. Alguna. A criptomoneda. Que tengáis en cartera. Decídmelo. Pero no me digáis. ¿Qué piensas de? ¿Vale? Porque me ponéis un comentario. Oye. ¿Qué piensas de esto? Pues me puede parecer bien. O me puede parecer mal. Pero al final. Si hacemos un análisis técnico. De esa moneda. En un momento dado. Como por ejemplo. Ethereum. Pues podemos entrar en Ethereum. ¿Vale? Y ver que tenemos aquí un canal. Muy claro. Muy parecido. Al que teníamos en Bitcoin. Pero. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Como. Como se van comportando. ¿Vale? Fijaros. Aquí tenemos. Un canal. Bastante. Bastante. Claro. Si pulsáis la tecla. A ver. Aquí. Ahí. Si pulsáis la tecla. Control. Pinchéis y arrastráis. Hacéis. Hacéis una línea paralela. ¿Vale? Y bueno. Pues más o menos. Fijaros. Tenemos desde la salida. Un toque. Dos toques. Aquí. Se hizo el tonto. Intentó salir. Pero no pudo. Se vino a la parte de abajo. Entonces bueno. Puede ser bastante. Válido este canal. Oye. Que siga así. Que siga así. Porque. Porque va bastante bien. Hice una compra en 200. Y bueno. Pues lo soltaré. Si veo que no puede. Y se va para arriba. O si menos hace aquí el tonto. Pues ya veremos. De momento. A ver si pasa esta zona. Y nos da. Y nos da una alegría. A ver. Y esos trocitos de criptomonedas que tenemos. Van haciendo trocitos un poquito más grandes. Bien. Pues chicos. Lo dicho. Esta semana empezaremos el curso. Espero que para todo sea de utilidad. Todo lo que vayamos poniendo. Os agradeceré mucho. 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 Que compartáis. Los vídeos. Sobre todo. Los del curso. Los de análisis. Y decís. Bueno. El viejo cebolleta este. Nos hace aquí un análisis. Que bueno. Que para él. A mí no me mola. Pero quiero sacar el curso. Pues sí que os voy a agradecer. Mucho. 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 Que esos vídeos del curso. Se compartan. Con la gente. Y bueno. Y que crezcamos como comunidad. Nos enriquezcamos todos. Y aprendamos todo de todos. Porque es algo que siempre digo. De todo el mundo. Hay algo que aprender. Así que. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.